¿Qué pasa chicos? ¿Qué pasa chicas? Pedazo de episodio número 77 que acabamos de tener de Shingeki no Kyojin Vamos a hablar ahora sobre él La verdad es que el comienzo del episodio me parece increíble Ya con puro diálogo de lleno, vemos a Armin, a Mikasa, a Jin, a todos, a Connie Están ahí pues un poco hablando sobre la situación A mí con lo que me quedo de todo esto es sobre todo con Mikasa Mikasa dice que quiere ir a ayudar a Eren O sea, le pregunta a Armin si quiere ir a ayudar a Eren, Mikasa dice que sí Pero que lo dice porque es una Ackerman que en verdad todo lo que le dijo Eren que es verdad Ella ahora mismo cree que lo que le dijo Eren es verdad Y después se van produciendo una serie de conversaciones muy interesantes entre Mikasa y Armin Pero la verdad es que esta idea de que Eren tiene un plan secreto detrás Es algo que a mí se me lleva ya viniendo a la cabeza desde hace bastante tiempo Desde la primera parte digamos de esta última temporada Y lo que pasa es que yo no sé qué es lo que tiene detrás Qué coño se le estará pasando por la cabeza Y si esta idea que tiene por detrás es buena o mala según para qué bando A ver, obviamente todo esto lo repito una vez más los que hayáis leído el manga Los que hayáis visto spoilers o lo que sea ya lo sabréis Pero por favor no digáis nada por los comentarios, ¿vale? Es lo único que pido en mis vídeos que en los spoilers Que perdón, que en los comentarios no hagáis ningún tipo de spoiler Y los que pues como yo vayáis al día en el anime Si que espero leer por ahí vuestras teorías Qué creéis que puede pasar Si creéis que Eren tiene algo pensado por detrás y qué es lo que creéis Pero repito, solamente los que vayáis al día con el anime Los que hayáis leído el manga, por favor podéis comentar lo que os apetezca Pero sin spoilers Bueno, después digamos que deciden al final ir a ayudar a Eren Vemos como Armin y Mikasa van subiendo por esas escaleras Y tienen una conversación Una conversación en la que hay un momento clave En la que Armin recuerda un momento Y es el final de la tercera temporada, si no recuerdo mal Cuando llegan al mar por primera vez Y Eren dice que en plan señalando al horizonte Si matando a todos los enemigos que hay allá después del mar Serán por fin libres Armin recuerda ese momento y como que dice no puede ser O sea, como que algo se le viene a la cabeza Mikasa se da cuenta pero no vuelven a mencionarlo Entonces creo que esto es algo muy importante Algo sobre lo que yo todavía no puedo intentar ni deducir Que puede ser O sea, le he estado dando vueltas Pero la verdad es que no sé qué coño puede ser eso que Armin ha deducido Creo que obviamente tiene que ver con este plan que tiene Eren Por así decir Pero tengo que decir que por la parte de Armin Me parece que aunque él quiere desde lo más hondo de su corazón Que Eren tenga un plan bueno y tal Yo creo que él realmente sabe que no está tan seguro De hecho todos los demás salvo Armin no están tan seguros de que así sea Pero le siguen teniendo mucho cariño a Eren Por todo lo que significa para ellos Por todas las cosas que han vivido Obviamente fue su compañero durante mucho tiempo Y pues también deciden ir a ayudarle Pero no los veo tan convencidos a ninguno A Armin es el que más convencido veo Pero aún así tampoco lo veo 100% convencido Básicamente lo que Armin propone es que Eren tuvo que mentir Para preservar por así decir El bienestar de la isla De Paradis Durante los próximos 50 años o algo así Dice Esto es lo que le dice a mi casa y a los demás Y yo creo personalmente que Armin no está 100% convencido de sus palabras Por cierto Después Armin admite delante de Yelena Bueno admite Dice a los demás Que se van a unir a la facción de Eren De los Jäger Van a luchar por ellos Y vemos a Yelena que lo mira fatal O sea es como que le da ahí un toque de bipolaridad Que se pone a mirarlo con una cara de psicópata perdida En plan que lo va a matar Y de repente le cambia la expresión Y le dice que por favor Que cuide de Eren Y que confía en él No he entendido nada ahí la verdad O sea si lo veis en mi reacción En el directo No entiendo nada O sea si alguien me puede explicar Por qué Yelena se comporta de esa forma Os leo por los comentarios Porque yo la verdad es que no tengo ni idea De por qué coño ha hecho eso También después ahí en mitad del episodio Vemos o digamos No voy a decir el final Pero voy a decir una parte súper importante De la pelea entre Eren y Reiner Vemos una bestialidad en cuanto a animación En cuanto a brutalidad O sea vemos incluso escuchamos Cómo le rompe la mandíbula a Reiner Me parece una de las mejores peleas Que hemos visto animadas de la historia O sea no sé Me metió muy de lleno adentro Mira que fue algo muy corto Que ya venía también del anterior episodio Pero fue como un minuto o así En este episodio Pero me pareció brutal Cómo estaba animado Increíble Después también hemos tenido tiempo A volver un poco Al punto de vista de Marley De la gente de Marley digamos Y de volver a Ponernos de su lado O por lo menos a mí me pasa Vale Bueno Vemos a Falco A Gabi Al hermano de Falco Vemos Cómo Falco mantiene una conversación Con uno de los soldados Digamos de Paradis Y que al final se hacen amigos Ahora mismo no me acuerdo del nombre Pero que al final Lo lleva junto de su hermano Es Gabi Quien impide que el hermano de Falco Lo mate por cierto Porque aquí Gabi Ya se estaba dando cuenta Poco a poco De que realmente Pues no son unos demonios Que después Más tarde Allí dentro En esa conversación En la que Falco Le libera todos sus sentimientos Pues ya ahí es donde se da cuenta De que realmente Pues no son unos demonios Que llevaban escuchando eso Desde que se criaron Desde pequeños Que en parte era normal Que lo creyeran Que eran demonios Tú imagínate Te crías en esa situación En donde te están diciendo Desde que naces Que esa gente hizo tantas cosas Y que son unos demonios Y pues es normal El caso es que Dios Es algo que me pone un poco nervioso Que me da rabia Y es que unas veces digo Quiero que galen estos Y que maten estos Y el otro digo No pues estos Este es un anime Que te hace todo el rato Replantearte Quienes son los buenos Quienes son los malos Y es que en verdad No hay ni buenos ni malos Yo creo que de momento Es la conclusión que estoy llegando Hay malos todo el rato Y buenos todo el rato Que actúan En consecuencia A sus intereses personales En X momento X situación Y según lo que está pasando Y ya está O sea No sé No sé Supongo que Bueno Hay maneras de hacerlo Quiero decir Por ejemplo Eren pudo haber solucionado Ciertas cosas de otras maneras Seguro que también Reiner O los de Marley También Bueno Todo el rato Digamos que habría otras maneras Mejores de hacerlo Pero es que todos se han equivocado Todos han hecho cosas Que en su situación Haríamos No sé Es un anime Que te hace todo el rato Replantear eso Y me pone nervioso Y ya Hacia el final del episodio El titán carguero Pic Disimula Digamos Hace como que la han matado Para que después Le disparen Un cañón Por sorpresa Al titán bestia A Zeke Que casi acaba con él Vemos como cae Desde la cima de la muralla Para abajo Y ahí poco a poco Eren Va intentando acercarse a él Pues para llevar a cabo Lo que es su plan Y que todavía no sabemos Exactamente Que es lo que va a ocurrir Sabemos que bueno Que quieren activar Pues el poder Del titán Fundador ¿No? Pero no sabemos Que es lo que va a ocurrir Exactamente En este caso Concretamente Este episodio Acaba con una frase Si le queda Un último aliento Lo usará para gritar Y es que Zeke Si grita O Eren Si grita Pues Posiblemente Todas las personas Que han bebido Ese líquido Ese vino Se conviertan En titanes No sé Si solamente pasa Gritando Zeke O si también Sirve Gritando Eren Yo creo que Tiene que ser Zeke El que grite Pero No lo sé exactamente El caso Después vemos El avance Del episodio Número 78 Básicamente Vemos unas pocas imágenes De un capítulo Que se va a llamar A titular Hermanos Por lo tanto Va a estar súper centrado En Eren Y en Zeke Obviamente Pero también va a estar Muy centrado Y van a ser muy protagonistas Falco Y su hermano Que tampoco me acuerdo Cómo se llama Ya vimos en este episodio 77 Cómo Falco Pues dijo Lo de que había bebido De hecho Vemos cómo Gaby Le tira este brazalete negro Y van a intentar Salvarlo O hacer ver a Zeke Que Falco Ha bebido ese líquido Para intentar evitar Que los transforme Y vemos Cómo yo creo Que es Al hermano De Falco Pidiéndole a Zeke Que no lo haga Que no grite Porque si lo hace Falco Se transformará Al final Pues Zeke Es como Amigo O así entre comillas O es Le gusta mucho Falco Le cae bien Entonces pues entiendo Que por ahí Puede haber Una posibilidad De que esto No llegue a ocurrir Pero bueno También vemos Alguna imagen De la mano De Eren A punto De tocar A Zeke O es lo que parece Al menos No lo sé Lo que va a pasar Yo lo que sé Es que tengo Muchísimas ganas Este episodio Me ha parecido brutal En todos los aspectos Yo creo que me ha gustado Más incluso Que el anterior Me ha parecido Increíble Este episodio Y nada más mi gente Espero vuestras opiniones Como siempre Aquí abajo Por los comentarios Sin spoilers Recordad suscribiros Y dejar un me gusta Si os ha molado Y queréis más vídeos De Shingeki no Kyojin Nosotros nos vemos La semana que viene Con el episodio Número 78 Chao chao Chau